hola chiquituras espero que estén bastante bien y bueno el día de hoy les traigo un speed art de un contenido que se había hecho bastante viral en tiktok que era crear tu full zona por medio de un filtro el filtro te mostraba qué tipo de animal te representaba y entonces de allí tú sacabas tu dibujo aquí la que estoy haciendo es a mi mejor amiga que ella lo hizo primero que yo y no he hecho el vídeo la verdad porque no ha estado bonita para la ocasión pero bueno aquí lo hice con mucho amor y mucho cariño a mi amiguita si tuve mis problemitas para crearlo solo que borré muchas cosas ahí para que no se hiciera largo el vídeo pero saqué el vestuario de una ropa que ella usó creo que fue navidad o año nuevo por uno de esos tiempos entonces el pelo también lo saqué de ahí el color también todo lo saqué de allí y espero que les guste el vídeo y ya los dejo así pues esa era la única información que les iba a dar y bueno posiblemente haga el mío pero mucho más adelante adiósito un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.